¡Ey! ¡Vos! ¡Y dice! ¡Vos! Lo que empezó jugando, terminó gustando Las caricias en una noche de copas provocó Y aniesgábamos los dos, terminar estando juntos Totalmente obsesionados, pero un vicio con seba Libre, como el sol con pobreza, yo soy libre Como el mar Libre, como el hombre que escapó de su prisión Y puede el fin volar Libre, como el viento que recoge Y llevando el libre sal Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré que es al fin la libertad ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ay, ya la quiero, que a ti te olvides, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no me perdes, ya no te perdes, al imposible, ya no te harás. Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón un cerroco no quiero, he intentado olvidarte, he intentado olvidarte y juro que no puedo, solo volver a verte, cambiaría mi suerte y quien soy. Ay, ya la quiero, que a ti te olvides, si tú quieres, 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 si tú quieres. Ay, ya la quiero, que a ti te olvides. ¡Muchas gracias! Ay, ya la quiero, que a ti te olvides, si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento, desde aquel momento en que llegaste a mí, le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte en su mundo. Para amar, no hace falta el vino, el amor es un don divino. Amor, cuando está vacío, no lo consen a una copa de mal. Tengo boca mordida y la manzana, que es mi intención de ser la tentación. Pero no hay máquina que editando la ley en la trampa quería yo. Tengo boca mordida y la manzana, que es mi intención de ser la tentación. Pero no hay máquina que editando la ley en la trampa quería yo. Pura ley, pura trampa, inventamos al amor. Y seguimos adelante, corazón a corazón Una ley, una trampa, inventamos la labor Y seguimos adelante, corazón a corazón 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 Y seguimos adelante, corazón a corazón